¿Te atreves a cocinar con los ojos tapados? Fíjate, yo sé que no lo puedes percibir, pero mira cómo se me han puesto los pelos. Uy, 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 de punta, ¿no? En serio, ¿eh? Seguir la piel, ¿no? Claro, pero ser muy sensitivo. Queridos amigos, ahora es cuando se quema el chef televisivo. Bueno, pues ponga usted dos ciegos en su vida. ¡Ah, mira, mira, aquí lo cogí! ¡Guau, dale, bien, bien, bien! ¿Qué tal, amigas y amigos del Camino del Fuego? Hoy vengo con artillería pesada. No es que me meta contigo, ¿eh? Pero ya la he tirado. Ya la he tirado, ya la he tirado. Supongo que le conoceréis a Sergi Fernández, uno de los grandes chefs, maestro de la escuela de hostelería de la Casa de Campo. Llevas la escuela de cocina, de Canal Cocina. Oye, la competencia, ¿eh? Bueno, no es eso, competencia, no. Yo creo que todo esto es sí, aparte todo esto es amor. Es amor, es pasión, es cariño. Oye, esto va a quedar un poco raro hoy. Y ha venido a hacer un plato y me ha dicho, quiero hacer un plato contigo, pero no vamos a usar el cámara. Y ha dicho, ¿dónde vas? Pues, si esto es el camino del fuego, sin fuego, no, pues, ¿qué es esto? ¿Qué has traído? Mira, un poquito de atún, pero el atún no va a pasar por el camado. ¿Me van a pegar mis seguidores? No, porque sí que va a pasar el resto de cosas. Vamos a hacer una ensaladita de calabaza, cherry con el parmesano, la lima, los piñones, y también le vamos a poner un poquito de albaquita para que esté potente. Pero claro, el atún, vamos a ser respetuosos con todo, independientemente de que utilicemos el camado. O sea que vamos a hacer una ensalada asada de calabaza con cherry y atún fresco. Un atún rojo, por cierto. Eso es. Mientras preparamos todo, les dejo que vean el pedazo de atún que nos ha preparado Isidoro. Os dejo las imágenes para que flipéis. Son un poco gore. Los que tengan miedo a la sangre, que no miren. Pues, el bicho lo han preparado hace una hora. Se lo ha abierto hace nada. Nada, así tal cual, ras, 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 hasta Marina allí grabando. Bueno, yo tengo un regalito para ti. Yo te he traído bastantes regalitos buenos. ¿Qué me has traído? Joder, el atún, te he traído los tomatitos, te he traído unos ingredientes espectaculares. Yo te he traído un ingrediente muy especial. ¿Cuál es? Esto. Uy. ¿Esto qué es? No sé cómo se mira, si así o así. Pero se mira así. Así. Esto no se come, ¿no? No, esto no se come. Pero mira, te voy a decir una cosa. ¿Vas a usar el... ¿Te atreves a cocinar con los ojos tapados? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me ayudas tú? Yo te ayudo, yo te ayudo. Pero espera, espera que memorice primero porque me da la impresión de que esto tengo que memorizar bastante. Sí, memoriza, memoriza. Tú inténtalo. Estoy. Además, habíamos puesto el atún aquí, que lo hemos quitado para que esté fresquito. Sí. Y tú lo has preparado porque, ¿cómo se nota que es profe? Todo en orden. La calabaza, los cherry, la lima, el parmesano, por el orden de uso, que me ha encantado. Claro, que ya he tomado nota yo mental para decir, prepararlo todo. La mise en place, que se llama. Claro, y si lo preparas así, sabes lo que pasa, que no tienes que pensar. Y nunca olvidas un ingrediente. Voy a quitar la tabla del pescado, que ahora no lo necesitamos. Lo dejo aquí encima de... Oye, me ha encantado esta idea de que la parte de atrás me sirva de stock, con lo cual ya la voy a usar. De aportación. Tengo que traerme profes de cocina aquí al canal más, ¿eh? Y a partir de ahí... ¿Me lo pongo ya? Sí, pero vas a encender todo el fuego, que lo sepas. Uy. Vale, venga, me atrevo a todo. ¿Me atreves a todo? Sí, a todo. A ver, dos tips. Yo te dejaré unos guantes para que uses, que les dejo a los seguidores el enlace a la explicación de los guantes, que tenemos un vídeo hecho, que no has visto, seguro. No lo he visto, pero lo veré. Y el detalle más importante, si notas mucho calor y huele a cochinillo, te estás quemando. ¿Vale? Ese eres tú. Ese soy yo, ¿no? Vale. Vale. Tienes aquí tu camado. Sí, lo veo. Vamos a usar el icon, porque tú has dicho que no hace falta más y que hay que aprovechar los recursos. Y aquí tengo el encendedor, que eso sí que lo he memorizado. Exacto. Eso es el monolíter. Vale. Entonces, este, el sable láser, tienes que enfocarlo, ¿de acuerdo? Darle, ¿no? Espera, espera, no le des, que tengo los dedos debajo. Vale, vale. Te lo centro yo, porque soy una buena persona. Vale. Entonces, tienes el botón más abajo, ahí, mientras los tiras de él, está funcionando. La punta se va a calentar mucho. Vale. Unos 10 segundos y luego ya los separamos. Vale. Pues venga, dale, dale marcha, Sergio. Bueno, aquí esto, la verdad es que el no ver, se nota, ¿eh? ¿Se nota? Se nota. Cuéntame, tontorrán. Mira, mira, a ver si ve algo. Seis. Mira, ya llevo 10 segundos. No, llevas 5. Vas muy estresado, ¿eh? ¿5? Espérate, sí, sí, llevas 5 o 6 segundos. Pero eso me está haciendo muy largo, ¿eh? Se te hace muy largo. Pues imagínate lo largo que se me hace a mí. Vale. Ya suena, ya suena. Dale un poquito más, que suene un poco más. Y cuando empiece a suena un poco más, lo separas, nada, 10 centímetros. Pero mantienes el enfoque. Entonces, eso le va a dar aire y va a hacer que se caliente más deprisa toda la zona para que nos funcione el... Vale, ¿y así cuánto tiempo tenemos que estar? Más o menos un minuto. O sea, que nos quedamos encendiendo y cuando esté listo, volvemos. Venga. Entonces... Bueno, Sergio, yo creo que antes de que... Me estoy achicharrando los brazos. O sea, sácalo ya. O sea, apágalo, Pepe, apágalo. Y pon el pico caliente lejos de ti. Sí, pero a ver ahí. Enfocando para allá porque está calentico. Ahora cierro. Ahora cerramos el camado con cuidadito. Y tiros abiertos. Tiros abiertos. En los tiros al final es abierto, tiro. Y el de arriba, mira cómo va. Y mira cómo va. ¿Sabes? Entonces, dejamos esto unos 10 minutos que se vaya calentando y preparamos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, lo primero que vamos a hacer es preparar la calabaza. A ver, ¿dónde está la calabaza? La calabaza está aquí, hermano. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Mira, he estado a punto de virlártela. No la veo, no, no es verdad. Yo tampoco la veo. Vale, tenemos la calabaza. Pues la veo con un asiento. La siento. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarla. Mira, te la preparo yo y la corto. Déjame el cebollero. Te dejo el cebollero. Bueno, este es el... Por el lado que no cortas. Este es el Sotoku, pero vale. Sí, sí, pero bueno, mira. Lo primero, siempre seguridad. Es decir, le cortas el culete... Para apoyar. Sí, eso es. Apoyas. Y más o menos voy a calcular la cantidad que necesito. Entonces calculo más o menos un corte de alcasí. Y este otro... Toma, la vamos a desestimar. Sí. Cuidado. Esta de aquí la desestimamos. Arriba, arriba, arriba. Perfecto. Esta la guardamos para otro cocinado. Eso es. Perfecto. Pon la parte de todo lo que vayas a necesitar, que si no luego lo tiro yo. Está fuera. La he sacado. Ya he aprendido de vos, chef. Vale. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es quitarle la piel. La piel... Mira, más o menos este grosor. Perfecto. Perfecto. Espera, vamos a coger... Tenemos un bol por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde lo has dejado? Pues... Ay, y no me acuerdo, Pepe. No me acuerdo. Aquí tienes uno, luego buscamos el otro. Venga, vale. Vale, porque el otro lo teníamos por abajo, pero no se han deído. Vale, ahí. Aquí tengo las pelas. Vamos echando las cascas. Eso es. Ahí vamos echando... Es el bolsurero. El bolsurero. A ver, en esto de la calabaza hay gente que ahorramos un poquito en quitarle un poquito poco. No ahorres en quitarle poco, porque a la larga, luego eso está durete. Joder, con el tacto... Hay que utilizar mucho el tacto, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Lo ves difícil? Lo veo diferente. Lo ves diferente. Sabes lo que veo, que te tienes que concentrar de verdad. O sea, tienes que concentrarte en lo que estás haciendo. Realmente sientes todo lo que estás haciendo. Que sepas que, según Ernesto, un buen amigo mío, ven el camino del fuego a ver si se quema el ciego. Yo espero que lo vean por las recetas, pero... No, no, no. A ver. No, aparte yo creo que es difícil que te quemes, porque... El calor lo notas antes. Y aparte eres muy sensitivo. Sí, sí. O sea, si ahora mismo te conviertes en una persona sensitiva. De hecho, son al timbre, y de los que estamos aquí videntes, solo lo has oído tú. Anda, pues no me había fijado yo en ese día. Nosotros dos ni lo hemos oído, o sea, no hemos oído el timbre. Oye, cuando te vean tus alumnos cocinar con los ojos tapables, o sea, te puedes decir, chavales, hasta con los ojos te roscocino, ¿eh? Me van a decir, es un matado. Es un matado. Bueno, yo creo que... Bueno, aquí tenemos esto. Vale. ¿Aparte del bol? No, 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 porque tenemos que sacar de... Mira, toca. ¿Toco? ¿Ves? La calabaza tiene aquí las pipas. Entonces, con cuchara es la manera mejor de limpiarlo. Y entonces, una vez que tengamos esto limpio, es cuando vamos a apartar ya el temita. Muy bien. A ver. ¿Es la famosa pipa de calabaza? Sí, que también las podríamos hacer perfectamente en el camado. Lo que pasa es que pelarlas es una muerte. Pero si las secas en el camado una vez... Porque yo creo que las brasas... Sí. El tema de las brasas es que la gente dice, ah, la brasa, la brasa. Las brasas hay que hacer en la aprovecha. Entonces, hay que ir de todo. Sí. Es decir, hay que optimizar la temperatura. De hecho, tú me has preguntado si utilizamos el grano del pequeño, y te he dicho, pues lo que vamos a hacer... Vamos al Icon. Vamos al Icon. Ese es el viajero. Eso es que te da un video. Porque el Icon, originalmente, viajábamos mucho con él. Sí. Pero yo te cuento que con el monolita Icon, lo que yo hago mucho es... Esto ya lo podemos retirar. Lo aparto aquí a un lado. Sí. Cocinar con... Cuando cocino para mi chica y para mí, que cocino casi todos los días, aunque no lo grabe, utilizo ese. Vale. ¿Quieres que troce yo o trocea tú? Trocea tú. Troceo yo. No es en plan... Me llevo la tabla, ¿eh? Espera, que le voy a dejar el cuchillo. Sí. Y ahora ya es todo tuyo. ¿Lo tienes? Pues troceo. Ves contando tú qué vamos a hacer. Vale. Eh, vale. Te has dejado... ¿Cómo se nota que estás ciego perdido? ¿Te has dejado dos cáscaras por aquí? ¿Que me las llevo? Sí, sí, sí. Estaban en la tabla. Parece ciego. Vale. Que me dicen a mí. Vale. Estos dos trozos. ¿En qué tamaño hacemos los daditos, chef? Eh, pues mira, los daditos tienen que ser... Tú piensa que no... Si son muy pequeños, desaparecen luego el paladar. Tienen que ser gruesos. Vale. O sea, tienen que ser relativamente gruesos. Dos por dos, más o menos. Sí, como mínimo. Como mínimo. Un poco más. Como mínimo, eso es. Yo corto uno, te lo enseño y te me dices muy bien alumno o muy mal alumno. Put your hand. Perfecto. ¿Sí? Sí. Vale, pues ya hemos tirado uno por ahí. Lo hemos perdido. Búscalo, búscalo. No lo busques debajo de mi cuchillo, por favor. Bien. Ves contando. ¿Qué vamos a hacer? Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, aquí hay otra cáscara. ¿Otra cáscara? Sí, es que yo sé de uno que se ha ido dejando todo, ¿eh? Cuando no miras... Sí, es que esto es un desastre. Esto es un desastre. Bueno, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es a ver qué es lo que me gustaría a mí que esté súper rica la calabaza. La calabaza la vamos a poner en esta placa de cerámica que es de peneruela. Fíjate, la de peneruela. Se ve perfectamente. Por aquí es mucho más rugoso, pero la de peneruela, lo primero, no me va a dar un sabor raro. Me va a mantener la temperatura perfecta. Y lo que vamos a hacer es asar aquí la calabaza. ¿Qué le vamos a poner para asar esta calabaza? Cuando lo tengas, lo ponemos en la cazuela. Bueno, los voy pasando ahora a la cazuela, ¿vale? Sí, por favor. Le he quitado un poquito de fibra que tenía aquí, que lo he hecho a mi bol de aquí. O sea, en mi tacto no ha sido perfecto, ¿no? Ha estado razonablemente bien. Bueno, no, no ha estado mal. Tú mira, yo te voy dejando dentro del bol los puzos de calabaza y tú me dices, Jonathan, este es grande, este es pequeño, me he echado la broca. Estos están bien. Hay algunos que son más pequeñitos que te lo han dado. Sí, pero es que claro, depende de que la calabaza tenga bien ponerse en el tamaño. Son seres vivos, entonces... Y entonces ahora estoy intentando localizar el aceite. No lo he localizado. No lo he localizado. Huelelo, que yo una vez la lié y he hecho otra cosa. No, no, no. Lo tengo localizado y también voy a localizar la sal, que también la tengo localizada. ¿Ya tienes la sal? Oye, tú estás últimamente que lo tiras, ¿eh? Bueno, de momento no he tirado nada, pero dame tiempo. Dame tiempo. Vale, tenemos el aceite y tenemos la sal. Tenemos aquí la calabaza. Bien. ¿La tenemos toda? No, estamos acabando. Vale. Que los ciegos cortamos más despacio, pero si te dejo a ti verás la velocidad que ya has. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, tampoco voy muy rápido porque voy hablando contigo. Tira, tira, chef. ¿Qué vas a hacer? Bien, tenemos la calabaza. Voy a calcular ahora el porcentaje que tengo porque la sal tiene que ir proporcional al producto. Eso está muy claro. Yo siempre suelo calcular, si tuviera que echar por kilos, 12 gramos por kilo. O sea, que calculo que en esto de aquí que tendremos unos 100 gramos. Voy a ponerle como un gramillo. Sí, yo diría que tenemos algo más de 100 posiblemente, pero esperamos, un gramillo es un pellizquito chiquito. Es un pellizquito. Vale, ¿lo tenemos ya? Me faltan dos trozos por hacer. Vale. Esto está. Lo estoy centrando todo en el medio. Sí, para poder acertar con los aromas. Para poder hacerlo esto, sí. Perfecto. Pues, si yo no me equivoco, hemos metido toda la calabaza dentro. Vale. No se nos ha escapado. Lo centro un poquito. Ah, se me ha escapado un trozo. Ya está aquí. Vale, ya está. A lo mejor es el que tiré yo. Maybe. Vale, aceite de oliva. Aceite de oliva. ¿Cuánto le echamos más o menos? El aceite, a ver, aquí ahora mismo suele es para asarlo, pero luego le pondremos un poquito más. A mí cuando Marisol me facilitó todos estos elementos y la visitamos, que mira, dejamos aquí para que vean la visita que hicimos a sus instalaciones, que nos enseñó como se hacía el barro de penegruela, me dijo que el barro no absorbe aceite, que es algo muy importante. El hierro sí, el hierro evapora el aceite. Lo repele, pero no lo absorbe. Con lo cual, es importante medir muy bien porque todo el aceite que pongamos va a estar ahí. Vale. Hay una cosa que también es importante. El aceite se comporta, sabe de maneras diferentes, depende de cómo le dé la temperatura. Este aceite y esta sal que estamos poniendo aquí, que lo voy a mover ahora mismo, este aceite y esta sal es simple y llanamente para cocinar. Bien. Esto solo y exclusivamente lo voy a utilizar para cocinar. Que sepas que estás usando un aceite de la leche. Sí, lo huelo, lo huelo, lo huelo. Una maravilla. Lo huelo. Vale, entonces ya tenemos aquí, fíjate, yo sé que no lo puedes percibir, pero mira cómo se me han puesto los pelos. Uy, 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 de punta, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, piensa que tienes que poner la parrilla, esa igual te la pongo yo, ¿eh? No, 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 no te preocupes. A ver, yo el camado lo tengo aquí. A ver, lo tenemos aquí. Lo vas a notar por el calor. Además, truco, toca de abajo a arriba siempre. ¿Te ha cerrado? Vale, importante siempre, Sergio, para ti y para todo. Bueno, todavía no está muy caliente, ¿vale? O sea, podemos poner ya la parrilla, no te vas a quemar. Efectivamente. Pero, muy importante, cuando tú estás con un camado de estos a la hora de abrir, sobre todo si tiene temperatura, abres dos dedos, tres segundos, y luego agares, porque si no te puede dar un fogonazo que te va a asar aquí el logotipo del canal. Vale, hay panceta. Hay panceta, sí, pero... encaja en su sitio, no hay problema. Algo estoy liando, ah, porque no había terminado de quitar antes. Muy bien, tenemos la parrilla lista. He acertado otra vez. Has acertado otra vez, cierras otra vez, sí, pues la parrilla se va calentando y si ya tenemos listo lo que va a ir, lo podemos meter y si tenemos que hacer algo más, pues podemos... ¿De qué manera podríamos saber la temperatura? A ver, yo suelo poner un meter cuando la necesito saber, pero ahora mismo, mira... No es imprescindible. Esto es como los parrilleros, entonces, yo pongo la mano y aquí esto no está ni a 80 grados, ¿vale? O sea, si tú puedes poner la mano y no te estás quemando, está 80-100, está cogiendo temperatura. Vale, vale. Pero, también tengo una cosa, si ya tenemos que empezar a asar, acabo de suicidar una de las cucharas, no pasa nada. No pasa nada. Es que, claro, yo llevo las cucharas rollo Doraemon. Entonces, yo también, ¿eh? Si no vas a... Si no vas a... Si vas a calentar ya esto, podemos poner, porque el barro se irá calentando a la vez, ¿de acuerdo? Y va a ir cogiendo temperatura. O sea, ¿puedo poner el barro? Sí, el barro si queremos. Los vamos a preparar ahora mismo, que te los voy a pasar. Vale. Pero los cherry los quiero poner enteros, porque el cherry tiene que estar cuando la calabaza prácticamente esté tierna. Pues entonces, pon eso a calentar y ¿cuánto tiempo crees que tardará en hacerse nuestra...? Yo te abro el camado, si quieres. Ya está. A ver, sí, voy a buscar el calor. Pasa el calor. Eres muy valiente, yo usaría guantes, ¿eh? Ahora todavía no, Es que no hay una temperatura muy extrema. No, 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 todavía está empezando a calentar, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo para que se vaya calentando. Es cierto que tienes que percibir mucho la cosa, vale, perfecto. Me agacho, cojo la cuchara que hemos tirado, la dejo en el bol de los sucios, sí, se la he pisado. Qué grande eres. Es lo que tengo, al tacto. Vale, esta que tenemos aquí es de la verdura, Esta es la de la verdura, sí, la de la de la verdura, es que la he apartado. Vale, pues la de la verdura me la pongo yo. Sí. Si te quieres, ponte tu la del pescado, porque vamos a hacer ahora los dados. Los dados del atún van a ser más pequeños. Los dados del atún van a ser más pequeños. Eso es. Pues voy a por la tabla del atún y voy a por el atún que se ha quedado a la sombra, así que ahora vuelvo. ¿De acuerdo? No tardes, ¿eh? No tardes, no tardes. Adiós, adiós. Me tienes a ciega. Angélico, de verdad. A ver, aquí tengo dos. Bueno, tenemos más de medio kilo de atún, tú me dijiste menos, pero es que, y además de la parte del morrillo, que es una pasada, ¿vale? Tiene la espina de abajo, un trozo de la piel, perdón, o sea, me lo ha preparado, pero no me ha quitado la piel, eso es para que nos entretengamos, mi hijo, os vais a entretener. Vale, pero eso a mí me gusta también, ¿sabes por qué? Porque la cocina también, es que todo es sensibilidad y para cortar, también necesitas tener sensibilidad, necesitas... Dame la manita, aquí tenemos el bicho. Vale, y está frío. Está fresquito, sí. Vale, espera, primero, cómete un cachito, un tomate. Un tomate, no, no voy a comer tomate, no puedo, odio el tomate crudo. Soy como los niños, cocinado sí, pero crudo no, no puedo. No me lo puedo creer. Sí, pero tiene una explicación, lo que pasa es que no la quiero contar en el canal, luego te la cuento en privado, porque tiene que ver con mi madre enfadada, una zapatilla y etcétera, etcétera, entonces la cosa no... Y la velocidad, la velocidad fue en plan, no me dio tiempo a esquivarla, entonces ya, a que ya lo entiendes. Ya lo he pillado. Vale, aquí tenemos estos seis, estos seis cherries, nueve, perdón, que vamos a ponerlos. Me gusta que sean impares, aunque sea para dos, vale. Lo voy a dejar aquí para que no se me vuelen. Vas a hacer como el ciego y las uvas y el lazarillo, o sea, es en plan, como habrá muchos, ¿no te lo sabes? No. Pues el lazarillo de Tormes descubre que le está, el ciego del lazarillo de Tormes descubre que le están robando, porque una de las veces están comiendo uvas y el ciego empieza a comerlas de dos en dos, ¿vale? Y entonces sigue comiendo y de golpe le da un sopapo monumental al lazarillo y le dice, me estás robando uvas. Y dice, ¿y usted cómo lo sabe si es ciego? Porque las he cogido de dos en dos y la única opción de que no protestes es que tú las estuvieras cogiendo de tres en tres. Entonces, es uno de los grandes libros anónimos maravillosos de nuestro país. Vale, pues mira, a ver, el atún. El atún, ¿dónde está? Aquí. Estaba en el plato y ahora está en la tabla. Vale, mira, lo primero, fíjate que tiene aquí un huesito. Sí. Ese huesito no vamos a utilizar tanto. Lo primero, pero ese huesito lo vamos a utilizar como referencia para quitarle la piel. Mira, déjame que te lo inicio si quieres. Sí. Toma, aquí está el cuchillo, va con el cuchillo para abajo. Vale. Y entonces lo que vamos a hacer es, joder, colocarlo. Ahora, mira, lo que hacemos es ir por la piel. Cuidado, no pongas las manos cerca. Yo quito las manos, sí, las he quitado. Sí, sí, por precaución. Y lo que estoy haciendo es... Seguir la piel, ¿no? Claro, pero ser muy sensitivo. Es decir, quito la piel, pero no quito toda la grasa porque la grasa también es importante. O sea, la grasa también es importante. Todas esas cosas son importantes. Entonces, lo que estoy haciendo es quitarle la piel, dejarle un poco, te voy a dejar ya preparadete para que tú puedas también quitarle un poco y lo sientas. Y te voy a hacer un agujerico, pero no pongas las manos cerca. No, no, están fuera. Hasta que tú lo dejas metes manos, no meto... Vale, sí, porque no te veo. Vale, aquí le vamos a quitar un poquito más. Claro, pero esto es difícil, Es difícil, ¿quieres que lo haga yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me quites mi... No me quites mi cerida, que ya me la... Ya cuando vaya a coger la moto ya me la vuelvo a quitar. Me quito a la tiba. Bueno, he hecho ahí un poquito, pero luego podemos volver por aquí, por este lado. Vale, sí. Mira, te voy a dejar el cuchillo primero y luego ya te digo, mete la mano, venga, ahí el cuchillo. Ahora, fíjate, aquí me he ido un pelín para arriba, fíjate, ¿lo ves? Sí, 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 sí. Hay que volver otra vez a la piel. Voy a coger un poco de papel que también hemos dejado aquí. lo tenemos ahí detrás. Perfecto. Maravillado, la primera. ¿Quieres un trozo tú? Ahora cuando termine de cortar. Vale. Vale. A ver. Te hemos dejado el trozo difícil. ¿Sí? Sí, pero no pasa nada. No, el difícil no, lo más difícil se le empiece. ¿Tú crees? Sí, sí, seguro. A mí me parece que cuando ya el bicho, como ya no tiene toda la piel, se mueve cuando corta. Desplaza el cuchillo. Sí, sí, sí. O sea, desplaza el cuchillo, busca la grasa, no busques el, no busques el, busca la grasa, o sea, la grasa va a entrar bien. Vale, ya tenemos, ha salido, el camado ya va oliendo, ¿lo ves? Sí, necesitaría, no sé si se habrá encendido del todo, no. Está caliente ya, yo te voy a dejar ya, voy a por el papel para mí, ¿de acuerdo? tú dime cuando yo puedo darle un poquito de cera, o sea, subirle la temperatura. o sea, si dejas abiertos todos los tiros, tienen que estar totalmente abiertos. Están abiertos. Que lo están, y la temperatura, pon la mano arriba y notarás que la cosa ya ha empezado a cantar un poquito más de temperatura. Efectivamente. Vale, entonces, esto ya va a empezar a subir, todavía le falta, Vale, pues vamos a dejarlo ahí. Bien, tenemos esto, tenemos lo otro. Tienes el atún ahí, que si lo quieres tocar para ver cómo está, está en su sitio. Lo veo, sí. Sí, sí. Luego dicen por qué dice el ciego, lo veo, tú también lo dices, lo has visto, si es que, cuidado, tienes el cuchillo, perfecto. Sí, lo cojo, espérate, vale, y ahora mira lo que vamos a hacer, el atún, tiene esta parte, fíjate que la parte triangular está aquí arriba, ¿sí? ¿Sabes? Ahora sí, como habréis visto, le sujeto la mano con el cuchillo por si acaso. normal, ahora voy a meter el cuchillo. Vale. Lo que voy a hacer es cortarle en los lomos de atún, cuando se le quita la parte triangular esta, se llama, bueno, descargado o descargamiento. la descarga. Descargado o descargamiento, dependiendo si es del lomo negro o del lomo blanco. Vale, entonces le voy a quitar esta parte. Sí. Estoy cortando, ¿eh? Sí, sí, ya he quitado las manos. Vale, le he quitado esta parte. ¿Esa es la que vamos a aprovechar o la que no? Esta es la que vamos a aprovechar. Perfecto. Y luego los lomos yo me haré un tataki, ¿eh? Claro, y si haces un escabeche ligero, sería increíble, porque esta parte, para hacer un escabeche ligero es impresionante. Vale, yo estoy cortando ahora mismo, mal cortado, porque estoy viendo que no es el grosor que yo quiero por todos los lados, pero bueno, está más o menos bien. Una cosa que se llama saco. Saco son pequeños trozos, ¿no? Que eso yo creo que es lo que vamos a utilizar. Esto te lo voy a dejar aquí a ti. Perfecto. ¿Sabes aquí el plato? Está adelante. Vale, lo veo. Lo siento. Entonces me devuelves el trozo que se va a la sombra. Eso es. Yo me voy a la sombra. Veo que la temperatura efectivamente, como dices... Ya ha cogido velocidad. Es que nos hemos adelantado un poco a los 15 minutos que tardan en calentar el calor. Sí, pero bueno, pero no nos va mal. Porque ha ido despacito cogiendo... Eso es. Tenemos los cherries. Este atún que tienes aquí, si quieres puedes hacerlo en dados. Vale. Piensa que el atún, cuando esté cortado muy fino, parecen restos. El atún, para que realmente de la prestancia que tiene y de lo que realmente vale, tendría que estar en dados lo más grueso posible que puedas comerte. ¿Uno por uno o más grandes? Un poquito más incluso. O sea, una cosa que dé sensación de que has cortado atún, no de aprovechamiento de atún. Vale, yo te doy un trozo y tú me dices, Jonathan, ¿está bien o está mal? ¿Vale? Toca. Es perfecto. ¿Perfecto? Es perfecto. Yo tengo un buen profe. Hoy tengo un buen profe. No, tú eres bueno. Me da la impresión a mí. Vale, tengo aquí la lima, la voy a dejar donde los tomates y tengo el parmesano. El parmesano, le necesitamos el otro bol. El otro bol, pues el otro bol espera, porque como habíamos cogido el que estaba preparado para la otra cosa, ahora toca buscar el otro bol, que estará por abajo. Cuidado, no pienses que voy a hacerte nada. No, yo me aparto. Aparta, aparta, tontorron. ¿Dónde hemos dejado el otro bol? Pues ponga usted dos ciegos en su vida y ahora es cuando decimos, Marina, socorro, nos falta un bol. ¿Dónde está? ¡Ah, mira, mira, aquí lo cogí! ¡Guau, bien, gracias, 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 gracias! Es que de verdad, ¿para qué poner un ciego en el camino del fuego si podemos poner dos? Cuidado que estoy con el cuchillo, chico. Vale, sí. ¿Vale? Que te veo que te vienes arriba de golpe. yo vengo para acá. ¿Sabes? Entonces, es decir, atún, a ver, como ya es rojito, no se iba a notar tanto. pero bueno. Vale, el atún, no es para ponerlo el bol, no es para poner el atún. No, es para hacer el aliño, ¿verdad? Es para que vamos a hacer el aliño. Tengo el queso aquí, voy a coger la albahaca, aquí está, la albahaca y los piñones. Los piñones podríamos costarlo. Sergio, tengo una protesta. Dímela. Yo pensaba que delante estaba el plato, iba poniendo el atún y lo estaba poniendo en la mesa, menos mal que la limpiamos con alcohol antes de empezar, porque antes aquí había un plato con... ¿Con qué? Nada, no he dicho nada, es que resulta que el plato con el atún se ha ido a la sombra. Claro, claro. Ay, Dios mío, qué ciegadas hacemos. Vale, ya está, ya está. Ahora lo dejo en la tabla, ¿vale? Vale, voy a poner unos piñoncitos que están en la parte crunchy. ¿Cuántos piñoncitos? ¿Sabes qué? Hoy no lo vamos a hacer porque... Esto será una cucharada, pero esto será aproximadamente unos 10 gramos. Pero esto si tienes... Para otra vez, ¿vale? Sí. Tú tienes el camado encendido, coges una sartén de las de hierro... Y lo tuestas. Y los tuestas un pelín y sueltan una de aroma... Impresionando. Y lo flipas. Claro, o sea que yo os diría, oye, nosotros ahora mismo no los tostamos, pero tostarlos, darle un toque de tueste. ¿Vale? Vale. Entonces, los tenemos ahí. El atún ya está listo, ¿vale? ¿Me lo llevo también a la sombra para que no sufra? Estaría correcto, pero espera, primero me tienes que hacer un favor. Dime. Porque mi tacto no es tan sutil como el tuyo. Necesito de esta albahaca... Sí. Voy a lavarme las manos. Vale. Necesito seleccionar, creo que está aquí, pero necesito seleccionar las hojas más pequeñas. Las más pequeñas. Para guardarlas, para decorar. Perfecto, pues entonces, a ver, dámelas. De esta, ¿no? Sí. Las más chiquititas, a estas grandes. Es como una especie de manojito, donde está justo el borde. Abajo, ¿no? O sea, más cerca del tallo, dices. No, al revés, más arriba. Aquí, ah, vale, ya sé, la punta de que es como un cogollito. Eso es. Pues entonces, ya las he separado. ¿Das de todas las hojas? No, solo de, tiene que haber como dos, y dos cogollitos chiquititos. Todo eso junto. O sea, dos hojitas y unas poquitas más. Creo que lo he hecho bien. Vale. Eso resérvatelo. Las dejo aquí atrás en el plato de presentación. Vale. Y mirad el resto que las voy a picar. Aquí. Vale. Y ahora necesitaría el cuchillo. El cuchillo. Con esa limpieza extrema que nos caracteriza. Aquí la tienes, sí. Vale. ¿Quieres otro cuchillo? No, eso estará bien. Sí, pero al final estamos usando atún crudo. Si fuéramos a usar algo crudo, por ejemplo pollo, ni de coña podemos cortar. Ni de coña podemos cortar con el mismo cuchillo, porque es la mejor forma de ir a la tumba deprisa. Bueno, es una contaminación cruzada que no merece la pena. No merece, ¿verdad? Sabiendo que la puedes hacer. Bien, mirad, lo de cortar, aunque no vea, es una cosa que no pasa nada. Es que la mayoría de los chefs lo hacéis súper bien. No, pero ¿sabes por qué? Porque generalmente no se utiliza la vista para cortar. mirad, si estáis hablando con el enfrente, si hay de echarla. Es el tacto, no es la vista. Entonces tú más o menos localizas donde lo tienes todo. Vale, ya tengo aquí la albahaca picadita y una vez que la tenga picadita la vamos a echar dentro del bol. Perfecto. A ver si soy capaz de seleccionarla toda, sí. Vale. Bien. Toma, esto si lo puedes retirar el cuchillo, por favor. El cuchillo lo retiramos. ¿Lo vamos a usar más o ya no vamos a hacer más cuchillo? Cuchillo, 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 probablemente, porque aunque yo haga unos, rayemos el queso, porque vamos a rayar. Haremos unas lasquitas, Eso es, vamos a hacer unas lasquitas, vamos a hacer unos pequeños trocitos. En el tiempo de espera ir a lavarlo. Eso es, para que te, bueno, no es necesario, ¿eh? Que luego se quede el trozo del queso que no se ha usado, manchado, y tú, ¿qué quieres, que me echen de casa? Eso no, eso no queremos nada. Vale, tenemos ya, hemos puesto los piñones, hemos puesto la albahaca, y ahora con el queso y el microplane que lo tienes ahí. El microplane, que lo tengo aquí a mi derecha. Toma, ¿rayo yo o rayas? Bueno, si quieres calculo yo. Raya, pero lo que pasa es que sabes que ese es de no poner el dedo porque te rayas el dedo. Sí. A ver, no te rayes. No te rayes. A pa, yo no te rayes. Vale, entonces le ponemos el queso. Este queso, ahora mismo, entra a formar parte del aliño. Vale, más o menos, un poquito más. Si tienes que echarle bastante, pues aquel microplane raya poco, o sea, no sé cuánto le quieres echar. Raya mucho, pero pocos gramos. Exacto. Vale, estoy calculándolo en la cuña. Mira, le he puesto esto para el aliño de una ración por ahí. Perfecto. Y ahora si quieres con el cuchillo, o luego, o bueno, no, 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 más sencillo. ¿Qué? Rómpelo con la mano, hazme micro rocas. Micro rocas. Te dejo todo el microplane, y aquí tengo, mira, pon la mano abajo, como si fueras tú el bol, y tú me dices si las micro rocas nos sirven así o no. ¿Vale? Son perfectas. ¿Sí? ¿Más todavía o con esto suficiente? Sí, sí, sí. Un poquito más. Un poquito más, ¿no? Pero así son perfectas. Y ahora lo que vamos a hacer, espera, te voy a mover el bol, lo voy a poner sobre mi tabla, ¿vale? Vale. Voy a ir rompiendo más micro rocas, ¿vale? Yo sigo el bol. Sí. Y ahora voy a coger, tenía por aquí una cuchara que dejé, muy bien, Sergio. Espera, Jonathan está rompiendo las micro rocas de parmillano. Vamos a poner un poquito de vinagre, que lo veo que lo inauguro. Sí, inaugura, es un vinagre de Jerez bueno. Yo creo que será suficiente. Lo vamos a probar luego, o sea que lo vamos a... Perfecto. Sal ya lleva la propia, el propio parmillano. Lleva la cal... Sí, pero no es suficiente. No, porque necesita potencia, o sea, las cosas necesitan la potencia del... Madre mía, estoy intentando localizar el aceite. Ahora, lo vi. Voy a devolver el parmesano a su bol. Vale. Qué importante es tener orden, ¿eh? Cuando no ves, vamos, ni te lo imagino. Ahora no sé si está saliendo el aceite. Sí, sale, sale. Sí, sí. ¿No haces el aroma de golpe? Sí. La mezcla, además la mezcla de la aroma de la albahaca reada por el aceite de golpe la dispara, es una pasada, ¿eh? Claro, pero eso es un poco lo que buscamos con esto. Fíjate que lo que estamos haciendo es aceite. Yo te diría que nuestro camado está en torno a 200 grados. Pon la manita arriba con cariño para que me digas si le mantengo a esta chunda chunda o la ajustamos o cómo hacemos. Uf, está muy bien. ¿Está bien? ¿Te gusta? Sí, es que ahora vamos a meter en breve, vamos a meter los cherries. Perfecto. Estoy intentando localizar hace un rato ¿sí? La sal, yo creo que estará por aquí. ¿La moviste tú? ¿La echaste? Sí, y la intenté dejar en un sitio. Ahora te puedes pedir el comodín de Marina. Marina, ¿dónde está la sal? No, voy a, vamos a ver lo que también sería, ahora la encontré. Ya la encontraste, ¿no? Sí, la dejé en un sitio que parecía que era común, pero no lo era. no. Vale, le vamos a echar un poquito de sal. Importante dejarlo atrás en su sitio, si le quieres encontrar, Sergio. Y ahora lo que vamos a hacer es mover esto un poco. Toma, si quieres muévelo. Lo muevo, gracias. Muévelo. Y ahora es importante, bueno, ahora estamos buscando un poquito la emulsión, ¿no? De que se emulsione el queso que hemos rallado, el aceite y el vinagre. Y ahora, déjame que vamos a hacer una prueba, yo lo que suelo hacer para no chupar cucharas, porque es eterno, me pongo un poquito, o sea, mojo la cuchara, me pongo un poquito en el dorso de la mano, que suele estar limpio. Ah, sí, 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 sí. Y no he probado nada. Es decir, que he echado muy poco líquido. Efectivamente, no he echado apenas líquido, ¿Qué te falta? Falta aceite y falta vinagre. Vale, es que esta de no me tienes burba, ¿eh? Tanta trepaca que ya la he hecho yo. Toma, aquí hecha aceite. ¿Cuánta quieres que eche? A viña, a liña. Y ahora es como lo hacía. Vale, y hecha vinagre. Menos, ¿no? Vinagre menos, pero tampoco había, ¿eh? Mezcla, chef. Voy. Me quedo las botellas aquí, por si nos hace más falta. Vale, el tapón lo tengo aquí. Este es el del vinagre. Vinagre, sí, sí. Sí, ahora noto más volumen. Ahora es en plan, el ciego ha acertado. Me falta un poquito de sal. ¿Te falta un poquito de sal? Bueno, pero vamos a ir al final. Vale, perfecto. Vale, tenemos el aliño. ¿Te quedas todo el aceite y el vinagre? Me quedo aquí o los paso atrás, que son más localizables. Vale. Ya me ha encantado tu truco. A partir de ahora, la parte de atrás va a servir para ir colocando cosas. Es operativa y aparte de aquí lo tienes libre. Bien, tenemos el camado. Vale, voy a coger mis nueve cherries. Vale, escucha importante, ¿vale? A partir de aquí la cosa se pone seria, es decir, el camado ya está caliente, con lo cual lo podemos abrir, pero tienes que levantar un par de segundos, solo dos o tres centímetros, para que entre oxígeno, por si acaso. Aunque están los tiros abiertos y es altamente improbable, si tú tuvieras un camado muy caliente y abrieras, al entrar oxígeno te sale una lengua de fuego. No va a pasar porque no está tan alto, pero mira, levantamos un poco. Esto es un programa de reivindicación. Levantamos así, no tanto, así, y ahora ya puedes levantar. Vale, y ahora... Oyes la calabaza, escucha a la calabaza, que nos está hablando. Hola calabaza. ¿Le doy una vueltecita con la cuchara a la calabaza? Sí, por favor. Vale. Yo no te quedes, ¿eh? No. Aún está dura, ¿vale? ¿Está muy dura? Sí, está bastante entera todavía. ¿Puedes sacar un trocito aquí a mi tabla? Sí, puedo sacar un trocito a tu tabla, sí, tengo un trocito. Cuidado, chef. Ponla ahí en la tabla. Le falta un rato a esta calabaza. Toma, la tienes en la tabla. Voy a ver. Le falta bastante rato, diría yo. Sí, le falta, le falta. ¿Vale? Llegamos 10 minutos y luego echamos los cherries. Os dejamos. A vosotros van a ser 3 segundos, pero nosotros volvemos en un rato. Adiós. Bueno, nos ha dado tiempo hasta limpiar el cuchillo, limpiar mesa. ¿Tenemos el microplane? ¿Tenemos el microplane? No, ¿me lo he llevado? ¿Lo necesitas? Bueno, era para la lima, por si le queríamos dar un toque de lima. Ahora iré por él, ¿vale? Vale, sí, porque eso es... Uy, algo he liado. El queso. has tirado el queso, pero bueno, el queso ya lo he vuelto. ¿Lo quitamos ya de en medio el queso o lo vas a necesitar? Bueno, no creo que lo necesite. Yo me lo he llevado a la parte trasera. Es que me encanta ese sistema que me has dicho. Claro, ¿es queso? Vale. Tenemos los cherries. ¿Vamos a ver esa calabacita? Vamos a verla, sobre todo con los ojos tapados. Yo te levanto... ¿Los tienes contados? Sí, nueve. Sigue habiendo nueve. Que no me pase lo del lazarillo. A ver. Tenemos... Uy, mira, escucha. Y huele. Sí, ya huele, ¿eh? Vale, mira, ¿sabes para qué me viene bien la cuchara? Que estaba pensando para saber ¿le tengo que echar los cherries? Me tienes que echar los cherries, ¿no? Está bien, sí, sí, acierta. Hala, ya está, cierra. Cierro, no le echamos más aceite ni nada. ¿Cuánto rato los tendremos? Un poquito, vale, porque te explico el porqué, porque lo que necesito ahora es que el cherry se atempere, se caliente, o a su defecto, si los quieren los puestas en frito, pero el rollismo de esto es el rollo calabaza asada con el toque de humo. Bien. Le podríamos haber metido aquí, por ejemplo, a lo mejor un poquito de romero para ahumarlo, le podríamos haber metido lo que quisiéramos, pero ya tenemos la calabaza que sabe a barbacoar. Voy a por unos pellets que tenemos, le echamos unos alrededor para ahumar un poco, mientras tal, y de paso recupero el microplane. Vuelvo enseguida. Mira, toca, mete la mano ahí, que no muerden. Estos son pellets de madera, estos son de manzana, de los que venden monolite directamente. Si tuvieras un, en vez de tener un icon, que es el camado que estamos usando, cuando tuviéramos un junior, se podían insertar directamente por un agujerico, pero como este es el más chiquitín, ¿te atreves tú o lo meto yo? Esto ya me... Esto ya el ciego... Tengo que arrimarme demasiado. Necesitamos experiencia en ceguera. En ceguera, ¿no? A ver, por aquí. ¿Qué hace? ¿Los pones en el lateral? Los voy dejando caer por alrededor. Sí, sí. Y aún así, ya he pegado un salto de mierda que me quemo. Vale. Para que veas, siendo ciego y habiendo usado el camado mucho, aún así, vale, ya están dentro. Entonces, vamos a cerrar casi el tiro de arriba del todo, dejándole un culín para que respire. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que ese humo se concentre. Vale. le dejo nada el... ¿Has cerrado o sí? Sí. Pon el dedito con cuidado porque parece que no, pero quema, ¿eh? O sea, cuidado, pero ves que está casi cerrado y en breve empezará a salir humo. Eso nos dará un toque más ahumado a nuestra calabaza que lo va a absorber muy bien. Bien, pues tenemos todo... Y he traído el microplane otra vez porque me lo has pedido que ya lo he lavado corriendo. Vale, para la lima. Para la lima. Pues ahí tienes. Esto es el atún que se quita el microplane. Guardo los pickles atrás. Ay, como me gusta a mí decir pickles. Apple pickles. Culpa de... Culpa de... Hermano, ¿vas cambiado algo? Ah, no. No, no. Culpa de José Luque que hicimos un atún. Mira, precisamente Luque, en el Westin Palace hicimos un escabeche de atún, un taco de atún en escabeche. Lo hicimos también en ese camado. Mira, les dejamos ahí arriba el enlace a los chicos, pero brutal y fue Apple pickles, Apple pickles. Bueno, y también nos salió con pucha de naranja, no digo más. Qué rico. Huele, huele, huele. Acerca el morro, con cuidado. Bueno, sí, de narizando eso. De narizando eso. De narizando, sí, ¿no? Fíjate cómo va saliendo ya el humito y le va a dar ese toque alomado que queríamos. Bien, tenemos el atún, tenemos la lima y lo que queremos darle es, claro, es el toque fresco. Piensa que está la albahaca, que la albahaca está cruda y que tenemos los piñones. Aceite y vinagre. El vinagre, el ácido, me levanta un poco el sabor para la calabaza y para el tomate. Me llevo los cherries que sobran, ¿vale? Vale, pones el otro lado, sí. Voy despejando atrás. Eso es. Te ha gustado el tiro de atrás una barbaridad. Sí, sí, o sea, es que, vamos, tengo un colocón con lo de atrás. Y si pones una estantería con pequeñas cestitas... Cariño, ha sido él. Cariño, amor mío, ha sido él. Ha sido Sergio, que lo sepas. Tienes que ponerlo. Importante la lima, mira. Dime. Suele que rayar el ceste, la parte externa. Sí, porque si llegas a lo blanco la has liado. Amargor, sí, aporta. Igual a como hueles según le empiezas a acariciar con el rayador. Como yo he dicho en algún vídeo, si quieren un microplane, o sea, si tienen un camado se pueden gastar la pasta en un microplane. Luego en elcaminolfuego.com ya les dejamos un enlace si quieren, pero vale la pena este rayador. A ver, vale la pena hacer las cosas bien. Si tú tienes la capacidad de hacer esto muy suave y muy sutil con cualquier otra herramienta, lo que pasa es que es complicado sin esta herramienta hacerlo así de bien. Bien, tráete el aceite y la sal. Traigo el aceite y la sal. Sí, porque esto es muy mediterráneo. La sal, no sé dónde está, el aceite creo que lo dejé por aquí. La sal, si lo recuerdo mal. ¿Dónde dejé yo? El aceite. La sal la tengo ya aquí. Vale, pues yo aquí tengo el aceite y el vinagre. El aceite está aquí. El vinagre no lo queremos ahora. No, no, pero el aceite está aquí. Vale, pues échale un chorro generoso al atún. Generoso al atún. ¿Tiene cuchara? No, no tiene cuchara. Sácala, Doraemon, sácala. Aquí está. aceite generoso, ¿no? Sí, generosote. Esta es la cuchara de la calabaza. Y aquí tienes esta cuchara. Aceite, bien de aceite. Vale, y entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquito de sal. Dale un poquito de sal, un poco de alegría. Aquí. Porque no lo queremos hacer, Javier, ¿cuánto sale? Sale bastante, pero no es una sal muy fuerte, es una sal bastante sutil. No lo quiero japonizar, o sea, le hubiéramos podido poner aceite de sésamo tostado, lo hubiéramos podido hacer con muchas más cosas, pero si te fijas es algo como muy mediterráneo, ¿no? Es que es muy mediterráneo. Claro, por eso. Pero fíjate cómo huele esto. Hola, ¿qué tal? Smell, smell, smell my friend. Se huele que te mueres. Vale. Tenemos esto, bien, la lima ya también la retiro. Necesitaríamos un guante. ¿Cuál? El de... El que pueda coger la cazuela para ponerla aquí delante. El que puedas cogerla. ¿La sacas tú o la saco yo? Lo que tú quieras. Bueno, si le echas valor, pero despeja bien la mesa porque solo tienes una oportunidad. Estaba en ello, tío. Aparto, aparto, entonces te tienes que poner los dos. Este es el de la derecha. Este es el de la derecha, ¿no? Sí, bueno, son ambidestros, pero la etiqueta va para el lado de fuera, porque así te queda el dedo gordo. Son trucos de ciego. Vale. Y este otro, necesitas los dos porque si no te puedes quemar, ¿vale? Vale. Ojo, esto si tocas líquido, la lías, porque no es silicón. O sea, tienes que ir con las otras. Tienes que atacar por los lados de la cazuela, cogerla por los lados, yo te abro. Vale, déjame que lo hiciera yo. Voy a hacer los segundos que me has dicho. Queridos amigos, ahora es cuando se quema el chef televisivo. No, no me voy a quemar. ¿No? No me voy a quemar. Además, pienso que es importante aprender a hacer este tipo de cosas porque realmente… Cierro el camado. Sí, por favor. Es la única manera… Dame el plato de emplatar. Te doy el plato de emplatar, chef. Es la única manera de ser un poquito empático. ¿Verdad que sí? Es imposible. Casi tiro la albahaca que estaba aquí trociadita. Toma esto. Devuelvo el guante. Vale, te cojo la albahaca. Te cojo la albahaca. El segundo, déjamelo. El segundo te lo dejo. La albahaca está dentro del plato. ¿La quieres apartar o la quieres ahí? La quiero apartar para luego ponerla encima. Está en una esquinita. Entonces, mi consejo es dejémosla en una esquinita. En la esquinita más cercana a la… ¿A tabla? No, a la pereruela que es así en mis nudillos. Uy, está ahí la pereruela. Vale, vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer… ¿Cómo huele? ¿Has visto cómo ha cambiado el aroma? Claro, pero esto es un poco, esto es un poco el rollo de… Vamos a ver si hacemos una foto antes de sacarlo de ahí. Vale. ¿Ya ves el tomate como ha chasado? Sí, 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 sí. ¿Lo tenemos? Sí. Pues entonces, vamos a sacarlo ya. Esto es un poco… ¿Qué me decías? Bueno, yo voy a intentar hacer un bouquet, ¿vale? Voy a intentar localizar el medio. Ajá. Tenía yo anillos de emplatar y todo, si querías, ¿eh? Bueno, pero está bien. O sea, lo que yo necesito es que vaya todo al centro. ¿Ha cogido el aroma de humo o no? Sí, un poquito, no demasiado, Lo justo, lo elegante, lo sutil, ¿no? No demasiado, pero tampoco tiene que ser demasiado. Qué difícil es volver al mismo sitio. No ve. Mi mujer dice que tengo muy mala puntería. Escucha, que digan cualquier cosa, menos de eso. Bueno, no sé a qué se refiere, no le voy a preguntar por si acaso. Que tienes mala técnica de emplatado, ¿eh? Exacto, exacto, mala técnica. Voy a quedarme con eso. Me encanta el olor, fíjate… Es brutal, ¿eh? Fíjate que lo que estamos buscando aquí de la barbacoa, del camado, es el aroma de la base, de la ensalada. Esta ensalada perfectamente la podríamos poner y he cometido un pequeño error. ¿Qué es? De ciego. Me gusta aliñar esto primero. Sí, dame el bol, lo voy a quitar otra vez, no pasa nada. No pasa nada, lo volvemos al… Sí. ¿O lo echamos directo al bol o cómo lo hacemos? Lo vamos a echar directamente al bol. Tú, ya tienes todo. Yo te voy a limpiar el plato, si te parece bien. Me parece bien y ve a ver si hay algo más en la cazuela. La cazuela ya no quema, está caliente, pero ya no quema tanto, o por lo menos para lo que yo manejo. ¿Para qué limpies el plato, Jonathan? Pues porque tiene que quedar mono, ¿no? Sí, siempre. Eso me lo has enseñado. Yo necesitaría un curso de emplatado. El emplatado, a mí sabe lo que me gusta del emplatado, me gusta la sencillez y me encanta una cosa que es el buquete. ¿Sabes qué? Al echar el aliño sobre la cazuela… Sí. ¿O lo has echado…? No, lo he echado el… Ah, vale, sí, sí, sí. Toda la calabaza… Si no le vamos a calentar el queso, importante. No, no, no. No queremos eso, ¿no? Y aparte hay una cosa más importante, el aceite. Sí, se nos iría. El aceite es crudo. Yo quiero que ese aceite crudo siga estando. A ver, aquí. Vale, a ver. Te doy una pista, es un dehesa de los llanos que además sabes que ellos hacen, han hecho el mejor queso del mundo en 2012 o 2013, un queso de oveja maravilloso, que para otra vez, a lo mejor uso ese queso de oveja curado para esta receta. Mira, hubiera estado bien. Hubiera estado bien. Sí, sí, sí. Vale, a ver. Esto lo que se hicieron es intentar… Intentar acertar. Poner un buquet sobre el centro del plato, luego veremos a ver qué más ha salido, y sobre esto tibio, porque no puede estar muy caliente porque el atún… Le vamos a poner el atún y terminaremos con la albahaca que hemos reservado por encima. No necesita más aceite, no necesita más de nada, porque entre los piñones, el aceitito que tenemos aquí, el queso, que podría ser perfectamente un manchego, o bien el que decías tú. Sí, sí, el dehesa de los llanos es un manchego, un dego manchego, con lo cual podría haber sido, lo dego para sutilezas, para otra vez, para nuestros seguidores. Sí, claro. Pues yo creo que lo he usado todo. Sí, yo creo que sí. Aparente… Prueba a ver aquí esto, coge la cuchara. Coge la… ¿Ya puedo chupar? No, me lo he hecho en el… Puedes chupar, puedes chuparla, que ya me he echado en el dorso y me ha pasado lo que a ti. No ha quedado ni una gota. ¿No hay? No. Oh, está bueno, sí. Ahora he tocado la cuchara. Pensaba que te daba algo. Está bueno, está bueno. Vale, pues eso lleva a lo sucio. De archi. ¿El bol también? El bol lo dejo aquí a mi izquierda, así ya puedo… Cuchara en lo sucio, tengo una limpia todavía. Vale, yo tengo una de la una y tenemos aquí el atún que lo tenemos aliñado. Vale, entonces… Yo creo que esto vas a ser tú más diestro si lo pones tú. Vale, ¿lo he hecho a lo bruto o pongo los tacos con elegancia? A ver, a mí me gustaría que me acabo de dar cuenta de que esto no está emplata en el centro ni de poña. No, está un poquito… Está muy… Bueno… Está afuera. Está… Digamos que has tapado incluso… Espera, yo lo arreglo. Vale. Entonces, me llevo esto para acá. Lo único que hemos perdido las albahacas por el camino. Bueno, a lo mejor luego eso me… Bueno, no me voy a destapar. No me voy a destapar. Entonces, quizás hubiera estado bien un aro de emplatado para centrarlo. Te lo he dicho yo. Sí, sí, sí. No, 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 porque… Voy a por un papel para limpiar el plato. Tengo este que está con… Yo limpio, limpio. Vale. Y le ponemos un buque también en el medio. No hace falta que vaya todo el atún. En el medio y luego decoraríamos con la albahaca, que creo que me quedó un poquito de albahaca si no la encuentras. No, no, o sea, ha sido arrastrada… Sí. Ha sido arrastrada por los elementos. Gentilmente. Gentilmente, bueno, de gentileza tiene… Bueno, aquí, mira, como yo dejé el plato de los piñones, recuerdo… ¿Cuántos trozos quieres que ponga? En el centro, dices, ¿no? Sí, como unos nueve o diez trozos. Vale, lo estoy haciendo con los dedos, es colocación digital, ¿sabes? Es un nuevo sistema. Tres… Es brutal, según los tocas, el aroma que van soltando. Cuatro… Mira, aquí tengo una hoja albahaca que no es la más bella porque es muy grande, pero… Nos va a servir. Nos va a servir, efectivamente. Seis… Siete… Que es que a ti te gusta la cabala. Tú eres cabalista, ¿no? Y ya está, ¿no? Espera, no, vamos a poner nueve. Igual, había nueve cherry, pues nueve trozos de atún… Y nueve de cherry. Exacto. Y nueve de atún. ¿Está? Pues yo diría que está. Ahora cojo el papel que tengo aquí escondido dentro de la zona de la lemon, me limpio los dedos… Vale. Y a ver qué ha pasado aquí. Ahora ya si quieres, yo creo que ya hemos terminado de cocinar, te perdono, te dejo quitarte la máscara. Me gustaría perdonarte a ti también. El de fa del zorro. Hostia, tío. ¿Qué tal ha quedado? Es que ha quedado bien. ¿Ha quedado bien? ¿Ha quedado bonito? Es que ha quedado bien. La hoja alba que la he puesto al revés. Ah, bien, está bien. Pero eso sí tú. Pero mira, ahora no veo nada. Ahora no veo nada. Pero fíjate, escucha, me mola. Mucho aceite. Sí. Mucho aceite veo aquí. ¿Demasiado aceite? Demasiado aceite para el emplatado, no para el aliñado. Pues el emplatado he sacado los trozos uno a uno con los dedos. Sí, pues lo he echado yo de la calabaza. Pero me gustaría que probases. Por favor, ahora me lo das tú. Este sí, ahora te lo voy a dar. Y esa sería una proporción. Tienes aquí la mano, esa es la cucharada. Ah, claro, puedes destaparte. No, 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 me he destapado. Me he destapado, me he destapado. Te has destapado, pero ya ves, ahora me he destapado. Ahora te estoy viendo. Ahora por eso estás tan disgustado, por lo que sea que soy. Perdón. A ver. Prueba, a ver, esto es un poco. Toma, una limpa. A lo siguiente. ¿Sí? Prueba. Guau. Y esto es un poco, es el juego, ¿no? De la barbacoa y la no barbacoa. Guau. Tío, eres un grande. ¿Cómo cocinas, bicho? Qué bien cocinas tú, si tú has cocina ciegas. A ver, queridos oyentes, esto es la demostración de que con el camado se puede hacer de todo, no solo carnaza, sino grandes platos sutiles de volverlo. Es la locura. O sea, increíble, Y persiste, y persiste, y persiste, ¿eh? Y dale, y dale, y dale. Si os gusta, darle like, contarlo en redes sociales y suscribiros al canal, que nosotros tenemos que seguir trabajando. Nos vamos a poner moras en mentira todo, ¿eh? En el camino del fuego. ¡Hasta la próxima! Hasta luego.